Las 15 oraciones de Santa Brígida Por mucho tiempo, Santa Brígida deseando saber cuántos latirazos había recibido nuestro Señor en su pasión, Cierto día se le apareció Jesucristo diciéndole, recibí en mi cuerpo 5.480 latirazos. Si quieres honrarlos en verdad con alguna veneración, decid 15 veces el Padre Nuestro. También 15 veces el Ave María con las siguientes oraciones durante un año completo. Al terminar el año, habréis venerado cada una de mis llagas. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dictó las oraciones a la Santa. Estas 15 oraciones dadas por nuestro Señor Jesucristo a Santa Brígida, deben rezarse todos los días a lo largo de un año y sin interrupciones. Oraciones para comenzar Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al dulce huésped de nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos O Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos siempre de las cosas santas y gocemos de sus divinos consuelos. Amén. Hacemos un credo al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo un acto de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primera oración Oh Jesucristo, eres la eterna dulzura de todos los que te aman. La alegría que sobrepasa todo gozo y deseo, la salvación y esperanza de todos los pecadores. Has manifestado no tener mayor deseo que el de permanecer en medio de los hombres en la tierra. Los amás hasta el punto de asumir la naturaleza humana en la plenitud de los tiempos por amor a ellos. Acuérdate de todos los sufrimientos que soportaste desde el primer instante de tu sagrada pasión, así como fue decretado y ordenado desde toda la eternidad según el plan divino. Acuérdate, oh Señor, que durante la última cena con tus discípulos les lavaste los pies y después les diste tu sacratísimo cuerpo y tu sangre preciosísima. Luego, confortándolos con dulzura, les anunciaste tu próxima pasión. Acuérdate de la tristeza y amargura que experimentaste en tu alma, como vos mismo lo manifestaste, diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Acuérdate de todos los temores, las angustias y los dolores que soportaste en tu sagrado cuerpo antes del suplicio de la crucifixión. Después de haber orado tres veces, todo bañado de sudor sangriento, fuiste extracionado de tu discípulo Judas, apresado por los habitantes de una nación que habías escogido y enaltecido. Fuiste acusado por falsos testigos e injustamente juzgado por tres jueces, todo lo cual sucedió en la flor de tu madurez y en la solemne estación pascual. Acuérdate que fuiste despojado de tus vestiduras y revestido con manto de irrisión. Te cubrieron los ojos y la cara, infligiendo bofetadas. Después, coronándote de espinas, pusieron en tus manos una caña. Finalmente, fuiste atado a la columna, desgarrado con azotes y agobriado de oprobios y ultrajes. En memoria de todas estas penas y dolores que soportaste antes de tu pasión en la cruz, concédeme, antes de morir, una constrición verdadera, una confesión sincera y completa, adecuada satisfacción y remisión de todos mis pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Segunda oración Oh Jesús, verdadera libertad de los ángeles y paraíso de delicias, acuérdate del horror y la tristeza con que fuiste oprimido, cuando tus enemigos, como leones furiosos, te rodearon con miles de injurias, salivazos, bofetadas, laceraciones, arañazos y otros suplicios inauditos, que atormentaron a su antojo. En consideración de estos tormentos y de las palabras injuriosas, te suplico, oh mi Salvador y Redentor, que me libres de todos mis enemigos visibles e invisibles, y que bajo tu protección, hagas que yo alcance la perfección de la salvación eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Tercera oración Oh Jesús, Creador del cielo y de la tierra, al que nada puede contener ni limitar, tú abarcas todo, todo es sostenido bajo tu amorosa potestad. Acuérdate del dolor muy amargo que sufriste, cuando los judíos, con gruesos clavos cuadrados, golpe a golpe, clavaron tus sagradas manos y tus pies a la cruz. Y no viéndote en un estado suficientemente lamentable para satisfacer su furor, agrandaron tus llagas, agregando dolor sobre dolor. Con indescriptible crueldad, extendieron tu cuerpo en la cruz, y con jalones y estirones violentos, en toda dirección, dislocaron todos tus huesos. Oh Jesús, en memoria de este santo dolor que has soportado con tanto amor en la cruz, te suplico, concédeme la gracia de temerte y de amarte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta oración Oh Jesús, médico celestial, elevado en la cruz para curar nuestras llagas con las tuyas, acuérdate de las contusiones y los desfallecimientos que sufriste en todos tus miembros, y que fueron distendidos a tal grado que no ha habido dolor semejante al tuyo. Desde la cima de la cabeza hasta la planta de los pies, ninguna parte de tu cuerpo estaba exenta de tormentos. Sin embargo, olvidando todos tus sufrimientos, no dejaste de pedir al Padre por tus enemigos, diciéndole, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Por esta inmensa misericordia y en memoria de estos sufrimientos, te hago esta súplica. Concédeme que el recuerdo de tu muy amarga pasión me alcance una perfecta contrición y la remisión de todos mis pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta oración Oh Jesús, espejo de resplandor eterno, Acuérdate de la tristeza aguda que sentiste al contemplar con anticipación las almas que habían de condenarse. A la luz de tu divinidad vislumbraste la predestinación de aquellos que se salvarían mediante los méritos de tu sagrada pasión. Simultáneamente contemplaste tristemente la inmensa multitud de reprobos que serían condenados por sus pecados y que has quejado amargamente de estos desesperados, perdidos y desgraciados pecadores, por este abismo de los pecadores, por este abismo de compasión y piedad, y principalmente por la bondad que has demostrado hacia el buen ladrón diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso, hago esta súplica, dulce Jesús. Te pido que a la hora de mi muerte tengas misericordia de mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta oración Oh Jesús, Rey infinitamente amado y deseado, acuérdate del dolor que has sufrido cuando desnudo y como un criminal común y corriente, fuiste esclavado y elevado en la cruz. También, fuiste esclavado de todos tus parientes y amigos, con la excepción de tu muy amada Madre. En tu agonía, ella permaneció fiel junto a vos. Luego, la encomendaste a tu fiel discípulo Juan, diciendo a María, Mujer, he aquí a tu hijo, y a Juan, he aquí a tu madre. Te suplico, oh mi Salvador, por la espada de dolor que entonces traspasó el alma de tu Santísima Madre, que tengas compasión de mí, y en todas mis aflicciones y tribulaciones, tanto corporales como espirituales, ten piedad de mí. Asísteme, en todas mis pruebas, y especialmente, en la hora de mi muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima oración Oh Jesús, inagotable fuente de compasión, ten compasión de mí. En un profundo gesto de amor, has exclamado en la cruz, tengo sed. Era sed por la salvación del género humano. Oh mi Salvador, te ruego que inflames nuestros corazones, con el deseo de dirigirnos hacia la perfección en todas nuestras obras. Extingue en nosotros la concupiscencia carnal y el ardor de los apetitos mundanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava oración Oh Jesús, dulzura de los corazones y deleite de espíritu, por el vinagre y la hiela amarga que has probado en la cruz, por amor a nosotros, escucha nuestros ruegos. Concédenos la gracia de recibir dignamente tu sacratísimo cuerpo y sangre preciosísima durante nuestra vida, y también a la hora de la muerte, para servir de remedio y consuelo a nuestras almas. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena oración Oh Jesús, virtud real y gozo del alma, acuérdate del dolor que has sentido, sumergido en un océano de amargura, al acercarse a la muerte. Insultado y ultrajado por los judíos, clamaste en alta voz que habías sido abandonado de tu Padre celestial, diciéndole, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por esta angustia, te suplico, oh mi Salvador, que no me abandones en los terrores y dolores de mi muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima oración Oh Jesús, principio y fin de todas las cosas, eres la vida y la virtud plena. Acuérdate que por causa nuestra fuiste sumergido en un abismo de penas, sufriendo dolor desde la planta de tus pies hasta la cima de la cabeza. En consideración a la enormidad de tus llagas, enséñame a guardar por puro amor a vos todos tus mandamientos, cuyo camino de tu ley divina es amplio y agradable para aquellos que te aman. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un décima oración. Oh Jesús, abismo muy profundo de misericordia, en memorias de las llagas que penetraron hasta la médula de tus huesos y entrañas para traerme hacia vos, presento esta súplica. Yo, miserable pecador, profundamente sumergido en mis ofensas, pido que me apartes del pecado. Ocúltame de tu rostro, tan justamente irritado contra mí. Escóndeme en los huecos de tus llagas, hasta que tu cólera y justísima indignación hayan cesado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima oración Oh Jesús, espejo de la verdad, sello de la unidad y vínculo de la caridad. Acuérdate de la multitud de llagas con que fuiste cedido, desde la cabeza hasta los pies. Esas llagas fueron laceradas y enrojecidas, oh dulce Jesús, por la efusión de tu adorable sangre. Oh, qué dolor tan grande y repleto has sufrido por amor a nosotros en tu carne virginal. Dulcísimo Jesús, ¿qué hubo de hacer por nosotros que no hayas hecho? Nada falta, todo lo has cumplido. Oh amable y adorable Jesús, por el fiel recuerdo de tu pasión, que el fruto meritorio de tus sufrimientos sea renovado en mi alma. Y que en mi corazón tu amor aumente cada día hasta que llegue a contemplarte en la eternidad. Oh amabilísimo Jesús, sos el tesoro de toda alegría y dicha verdadera, que te pido, me concedas en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo tercera oración. Oh Jesús, fuerte león, rey inmortal e invencible, acuérdate del inmenso dolor que has sufrido cuando agotadas todas tus fuerzas, tanto morales como físicas, inclinaste la cabeza y dijiste, todo está consumado. Por esta angustia y dolor, te suplico, Señor Jesús, que tengas piedad de mí en la hora de mi muerte, cuando mi mente estará tremendamente perturbada y mi alma sumergida en angustia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo cuarta oración. Oh Jesús, único Hijo del Padre Celestial, esplendor y semejanza de su esencia, acuérdate de la sencilla y humilde recomendación que le hiciste de tu alma a tu Padre Eterno, diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desgarado tu cuerpo, destrozado tu corazón, y abiertas las entrañas de tu misericordia para redimirnos, has expirado. Por tu preciosa muerte, te suplico, oh Rey de los Santos, confórtame, socórreme para resistir al demonio, la carne y al mundo, a fin de que estando muerto al mundo, viva yo solamente para vos, y a la hora de mi muerte, recibe mi alma peregrina y desterrada, que regresa a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo quinta oración Oh Jesús, verdadera y fecunda vid, acuérdate de la abundante fusión de sangre, que tan generosamente has derramado de tu cuerpo sagrado. Tu preciosísima sangre fue derramada como el jugo de la uva bajo el lagar. De tu costado perforado por un soldado, con la lanza, ha brotado sangre y agua, hasta no quedar en tu cuerpo gota alguna. Finalmente, como un haz de mirra, elevado a lo alto de la cruz, la muy fina y delicada carne tuya fue destrozada. La sustancia de tu cuerpo fue marchitada, y secada la médula de tus huesos. Por esta amarga pasión, y por la fusión de tu preciosísima sangre, te suplico, oh dulcísimo Jesús, que recibas mi alma, cuando estés sufriendo en la agonía de mi muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas libéranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos entonces las promesas que estas oraciones, meditando la pasión y las llagas de nuestro Señor Jesucristo contienen. Libraré del purgatorio a quince almas de su parentela o linaje. Quince almas de su parentela o linaje serán preservadas y confirmadas en la gracia. Quince pecadores de su linaje serán convertidos. El que rezar estas oraciones alcanzará el primer grado de la perfección. Quince días antes de su muerte le daré el alimento de mi sagrado cuerpo para que se escape del hambre eterna y le daré de beber de mi preciosísima sangre para que no padezca de sed eternamente. Quince días antes de su muerte sentirá contrisión profunda por todos sus pecados y tendrá conocimiento perfecto de todas sus culpas. Yo pondré el signo de mi victoriosa cruz delante de él para que sea su amparo y defensa contra las acechanzas de sus enemigos. Antes de su muerte vendré a él con mi carísima y bien amada madre. Benignamente recibiré su alma y le conduciré a las delicias eternas. Y habiendo conducido a esta alma hasta las mansiones eternas allí le daré de beber del manantial de mi divinidad cosa que no haré con los que no hayan recitado mis oraciones. A saber que el que haya vivido en estado de pecado mortal aún por treinta años si rezaré devotamente estas oraciones o si hubiese propuesto rezarlas el Señor le perdonará todos sus pecados. yo le defenderé contra graves tentaciones preservaré y guardaré sus cinco sentidos le preservaré de una muerte repentina su alma será librada de la muerte eterna esta alma esta alma obtendrá todo cuanto le pidiera a Dios y a la Santísima Virgen si haya vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida y debiera morir al día siguiente yo le prolongaré su existencia para que se confiese bien cada vez que un alma rezar estas oraciones ganará cien días más de inulgencia se le asegura que será colocado junto al supremo coro de los santos ángeles al que enseñare estas oraciones a otra persona se le asegura gozo continuo y el mérito perdurable por toda la eternidad donde quiera que se rezaren estas oraciones o si se rezan en algún tiempo futuro allí estará Dios presente con su gracia Música Música Gracias.